y hola a todos chavales aquí Arturo con un comentando un nuevo vídeo para este canal así que bueno hoy vamos a traer el mejor reproductor para pc así que bueno comenzamos con este vídeo y lo primero que entendemos que lo primero que tendríamos que hacer es irnos al link de la descripción que está subido por mí con contraseña para que no me lo robin ni me lo quiten así que bueno usted nada más le da clic y lo llevará recuerda suscribirse tengo dos suscriptores así que bueno lo llevará a este link verdad que como puede ya les dije está subido por mí y con contraseña así que bueno se los recomiendo a mi personal es muy personalizable y bueno esto no le da a descansar aquí pero pesa 8.4 mb y una vez descargado verdad una vez descargado vamos aquí les dejará revisamos aquí está le dejará este archivo a ustedes solo le dan clic derecho y estará aquí y copiará la contraseña que le dejaré en la descripción de mi vídeo y si le quieren escribir sería art arturo y le dan aceptar como puede verse estará rápido le dará esta carpeta dándole clic se abre y solo oculta en este le dan clic derecho y ejecutar como administrador le damos que sí vamos a ver que tengo bastante frío seleccionar el idioma de su país el mío español le dan el siguiente acepto los términos del acuerdo le dan el siguiente actualizó la versión instalada le damos siguiente y instalar como pueden ver a mí se me está instalando vamos a terminar que haber a ver que se instale como pueden ver es un reproductor muy rápido verdad y sencillo pues no necesita mucha complicación veloz etcétera verdad bueno corto vamos a ver si bueno corto este vídeo verdad y volvemos enseguida y bueno una vez instalado verdad le vamos a dar a finalizar y se nos abrirá se nos abrirá rápidamente el viernes naranja verdad si estoy lo amarillo solo que yo le he cambiado el color verdad lo que sería esta selección a este y bueno como pueden ver vamos a poner una música como pueden ver muy bien así que si le damos acá pausamos verdad si le damos acá vuelvo a comenzar la canción desde el principio si vamos a casa así de canción ustedes por ejemplo si tienen las canciones yo por ejemplo hago en música verdad ustedes solo todas estas canciones verdad por ejemplo esta la arrastra y acá a este lado y aquí la apareceré este y aquí le van a agregar a agregar a la posición actual le damos que y se agregará automáticamente así que bueno chicos si les ha gustado este vídeo por favor comenten de la y suscríbanse recuerden mi esfuerzo y valoremos hasta la próxima nos vemos en otro vídeo